Mírame Noticias Cinco vecinos del municipio tinerfeño de Icó de los Vinos han tenido que prestar declaración ya que se les investiga por enviar presuntamente insultos y amenazas al alcalde Javier Sierra a través de las redes sociales. Tal y como adelanta el periódico El Día, los ataques homófobos que ha sufrido Sierra han llegado a los tribunales y la magistrada del juzgado número uno de Icó trabaja en la investigación tomando declaración también al propio alcalde el pasado 21 de agosto. Sale a la luz que somos más los que estamos en el lado bueno y en el respeto, en la concordia, en la convivencia en definitiva de todas las realidades. Icó de los Vinos, Canarias, es una tierra noble, generosa, que sabe recibir y convivir y quiero quedarme con eso porque el respaldo mediático ha sido abrumador, el respaldo de algunas fuerzas políticas que se han puesto en contacto conmigo, que me han transmitido mucho cariño y ánimo. Lo cierto es que hay muy pocos precedentes de que una denuncia de este tipo de un alcalde haya llegado lejos en las islas. Ya el propio Javier Sierra decidió en julio pasado hacer público en las redes los insultos homófobos y las amenazas que venía sufriendo por parte de algunas personas del municipio icodense y ya no solo desde que tomó posesión como alcalde, sino antes cuando era concejal. Más información en miramtv.com y en nuestras redes sociales.